Continuando con la investigación de los delitos de estafa y usurpación del Estado civil cometidos por distintos individuos mediante la contratación fraudulenta de teléfonos móviles, se procede a la detención de un individuo cuyo modus operandi es el mismo que los anteriores. El instructor del atestado policial una vez el detenido prestó declaración en esta comisaría fue puesto en libertad. Por otro lado se procede a la detención de dos personas como presuntos autores de un delito de resistencia y desobediencia a agentes de la autoridad. Con ocasión de patrullar por la calle Ciudad de Tarifa una dotación policial observó como un vehículo que se encontraba parado al detectar el coche policial emprendió una veloz huida poniendo en grave peligro la integridad de los viandantes. Fue perseguido hasta la avenida Menéndez Pelayo donde el conductor y ocupante abandonaron el vehículo tras sufrir una colisión con la acera. Intentaron seguir con la huida siendo alcanzados por los agentes quienes procedieron a la detención de ambos lo que no obstante ofrecieron una gran resistencia. Tras un cacheo a uno se le encuentran dos papelinas de heroína dentro de un calcetín y al otro un cuchillo. El conductor además carecía de permiso de conducir.